Eso que lo marcaba allí era Borbas, ahora sí, está marcado por este sector, Nicolás Marichal por Arezzo, pero no logra sacarle la pelota al d'Arcenero y la sigue tocando Nacional por el fondo. La pelota pasaba por Corujo, ahora está allí. En el otro sector, por el sector de Armando Méndez, intenta Ucampo también arrimarse. Ahora cambiaron las cosas, Rosy, lo veo mucho mejor arriba, pero ahora te iba a preguntar. Viene el ataque tricolor ahora, viene el centro al área, despeja la saga d'Arcenero y hay penales. ¡Penal para Nacional! ¿Quién era el jugador que caía, Correa? Confírmeme usted. Joaquín Trazante. Trazante iba, Bonifácil, a quien lo ha marcado ahora sí, y le convierte penal. Boggio, usted me dice que es Boggio, voy a confiar en su palabra. Es Boggio quien convertía el penal, así que ahí penal para Nacional, lo sé qué absolutamente, Rosy. Le iba a decir que está mejor River y lo sé qué. Usted se convirtió en la nueva Valentina, Rosy, cuando dije que Rambla estaba jugando mejor y Cerro le mete un gol. Exactamente. Terrible. Bueno, en el Saroldi no puedo estar yo, usted no puede estar en el Charrúa cuando juegue Rambla, cosas que pasan a la vida. Todo hay que dar en la lista negra de River. El Chavo Díaz acá va a dar vuelta y me señaló, así que me estará sacando la seguridad de Arcenera en minutos. Espero que me deje al menos relatar lo que va a ser este penal. Sí, será Gonzalo Vergesio y Salvador Hichasos, el duelo. Hichasos en la línea del arco, Vergesio delante del balón. Rivero que la aburre toda hablando. Hable una sola vez, Rivero, ya saben lo que tienen que hacer. Y si no pite lo que tenga que pitar. Va a dar la orden el árbitro del partido. Hay una charla con el ojito Rodríguez. Da la orden el juez, va a tirar el Vergesio. ¡Te remata! ¡Impresionante! ¡Les digo, las manos salvadoras! De Salvador Hichasos, River sigue con vida. Nacionales no logra ponerse arriba, Rosy. Lo anticipó de manera perfecta, se dio cuenta de lo que iba a ser Gonzalo Vergesio. Y bueno, mandó la pelota a un córner que ahora va a ejecutar Nacional. Esperemos, vamos a ver qué ocurre con este conjunto tricolor. Están para pegarle allí. Arezzo, y le digo el otro nombre, Bollio. Arezzo y Bollio. Mucha carrera de Arezzo ahora. Ya se viene la señal, viene Arezzo rematando al arco. ¡Pero qué golazo! ¡Gol! ¡Colazo, por favor, me vuelvo loca en eso! No me hagas estas cosas que me va a dar algo, papá. Se paró frontales. La carrera que estamos te pide, media cuadra más o menos. Y líquido, líquido, Sergio Rochette. Nada que hacer para el tricolor, porque el pibe, la joya. ¡Por favor, los que dudan de Arezzo! ¡Toma pa' vos, se besa el escudo, arcelero! River Plate 1. ¡Matíaz Arezzo, Nacional 0! Permiso no, correte, que llegó Matíaz Arezzo, muchacho. ¡Por favor, qué golón que se acaba de mandar este pibe! Es como decir, ¿quiénes dudan de este muchacho? ¿Quiénes dudan con lo jugadorazo que es? Te la mando a guardar de Cayetano. Acaba de patear un tiro libre ahí. Un bombazo que la mandó a guardar. Nadie se la esperó. Directo al ángulo, qué golazo de Matíaz Arezzo, que pone en ventaja River, como te dije, del penal errado de Bergesio, se puso en ventaja River con el ataque. Impresionante, Correa. No puedo decir otra cosa. Bueno, un gol de otro partido. Quizás no se esperaba este gol de River Plate. Bueno, es su joya, ¿no? Es el jugador por quien más apuesta, del que más se puede esperar. Es un jugador completísimo, que la verdad que la colgó en el ángulo. Nada, nada que hacer para Sergio Rochette, que no había tenido jugada solamente la de Facundo Bonifazi. Así que, nada, bueno, se va. Con el marcador abierto y es inmejorable este resultado para irse al descanso para el arcenero. Aguarde, que venía Arezzo nuevamente. Usted lo estaba endulzando. Y le sacaba allí, Nacional, como podía. Arezzo nuevamente la manda ahora a la área. La tricolores, Borbas la tiene allí. Intentó darse vuelta y gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River Plate! Borbas la mandó. Y el 23, Luciano Bollio. Le pegó. Entró sorprendiendo a toda la defensa tricolor. Segundo gol de arcenero. Segundo gol del locatario. Revuelan aquí banderas y camisetas, darcerieras. Ya no es casualidad. Esto lo está buscando y lo logra. River Plate 2. Nacional. 0, Rossi. Vino del vestuario con ese gol que ya se fue. Se fue con hambre de más gol porque lo mereció después del penal que atajó Salvador Hichazo a Gonzalo Bergesio. River empezó a presionar, empezó a ser firme, empezó a jugar con otra postura en la cancha. Se paró de manera más distinta y firme. Entonces, esto es lo que se está logrando ver después de todo ese resultado de un buen partido que está regalando River. Increíble. En el silencio que entró Luciano Bollio, se lo comió toda la defensa nacional, si me permiten expresarlo de esa manera. Sí, ya venía anunciando River que quizás en los últimos minutos del primer tiempo donde encontró la apertura y ya en el primer tiempo ya venía demostrando un poquito más. Un rebote que da Rochette. Obviamente le había quebado las manos el remate del jugador de arcenero que no encuentra solo a Bollio. La defensa logra desmarcarse muy bien. La defensa no lo vio, me parece. No, porque la verdad que entró muy bien. Me hizo acordar mucho un gol del otro día del Atlético Mineiro contra River donde Saracho se desmarcaba muy fácilmente y pudo convertir. Bueno, amplía ventaja. No a grandes luces jugando porque no está jugando así como, digamos, muy bien. Se vuela todo, Correa. Entonces no estaría muy parejo. Está siendo más eficaz. El Nacional tuvo muchísimas jugadas de peligro en el primer tiempo que no la supo convertir. Y bueno, River sí. Los goles se hacen o se merecen. Gracias. 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 Gracias.